Quiero leerles las siguientes noticias. ¿De dónde salen los votos a Junts por toda España? ¿Error masivo o estrategia pactada? Atención que ya se empieza a hablar claramente de los medios de comunicación. Por primera vez hablan de pucherazo. Después de todo lo que hemos tenido que decir aquí, por fin se han caído del caballo. Se han caído del caballo. Y ven la luz. Y le dijo... ¿Por qué me persigues? Y a partir de ahí, amigos, están viendo la luz. Todos estos que nos tildaban, de que estábamos mintiendo. Ahora se dan cuenta. Seguimos. Dicen los extraños 137 votos de Junts en un mismo colegio de San Fernando. En Cádiz. Sigamos. Anomolías los resultados de 9J. ¿Por qué Junts y otros partidos aparecen con victorias poco habituales? Entonces, seguimos. Dice, interior atribuye a errores de transcripción los extraños votos a Junts por toda España. Y es que ya podemos seguir y seguir. Pero tenemos al otro lado de SkyArts nuestro querido Gabriel Araujo, que está haciendo una investigación exhaustiva. Don Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Don Gabriel, está haciendo esto de una investigación exhaustiva y ya tiene muchísimos más datos que darnos. Y esto, claro, más que un error de transcripción, huele a un puchero con su tocino, con su chorizo, con sus garbanzos. Y bien templado, ¿no? Sí, efectivamente, don Jesús. Después de estar más de un año predicando en el desierto, pues al final los medios más resistentes a creer en esta cuestión pues no han tenido más remedio que rendirse a las evidencias y a lo claro que exponen los datos en esta cuestión. Cualquiera que entre a consultar los datos provisionales pues se puede encontrar con estas incongruencias absolutamente inaceptables, ¿no? Lamentablemente muchos de estos medios intentan justificar estos desvíos como si fueran errores humanos, pero, claro, no justifican cómo es posible que los errores siempre beneficien a un solo partido, ¿no? Se dan excusas peregrinas como que los votos de Junts están justo al lado del PSOE. Entonces, por eso se le han asignado equivocadamente. Entonces yo le pregunto, oiga, pero los demás partidos también están adyacentes. ¿Por qué no ha ocurrido, no? Los votos de PP nos han asignado a Vox o los de sumar a Vox, en fin. Realmente, bueno, es un escandalazo esto, Jesús. Realmente el sistema electoral español necesita una revisión en profundidad. Es inaceptable lo que está ocurriendo. No es posible que se trate de errores humanos que se han firmado al menos por tres personas. No es posible que aceptemos que alguien no sea capaz de anotar unas cantidades en un renglón y se equivoque. Es un trabajo, pues, para un niño de sexto o de primaria lo va a hacer perfectamente. Es decir, es inconcebible que por lo menos tres personas más, los apoderados y representantes de los partidos, hayan firmado estas actas conteniendo estos errores. Y por tanto, nosotros ya, don Jesús, recordará usted que nosotros el jueves por la noche estamos ya escandalizados y advirtiendo a la ciudadanía que esas horas de apagón informativo iban a traernos muchos problemas, que se iba a tener el gobierno información privilegiada únicamente en sus manos. Lo estamos viendo ahora ese resultado. Han tenido tiempo de sobra para cocinar esos datos, para repartir esos votos. Claro, son tantos votos que le hacía falta que probablemente haya ocurrido estos desvíos inexplicables. Y además también contaban, como hasta ahora, que nunca se iban a revisar estos datos provisionales, porque esta es la primera vez realmente que la ciudadanía sí que se ha volcado a vigilar esos procesos electorales porque hemos estado, desde esta cadena, Jesús, impeliendo a la gente, alentando a vigilar sus votos. Ya que vota, pues, por lo menos que vigile que realmente esos votos han llegado a su destino. Y esto es lo que ha posibilitado el descubrimiento de este caso. Pero escuchen una cosa que le voy a comentar. Han investigado aún más y están ya investigándose el 2019. Y ya también se están encontrando graves incongruencias de las elecciones del 2019. Me están llegando actas y datos provisionales, capturas de datos provisionales, y ha ocurrido lo mismo. Así que la pregunta es, don Jesús, ¿desde cuándo estamos soportando este tipo de desvíos? Pero esa es la pregunta de millón. Don Gabriel, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo y recibo un fuerte abrazo. Igualmente y un fuerte abrazo a todos los amigos del plató.